Se filtra video de Edwin Cass de grupo firme arriba de lo que parece ser una patrulla y los rumores de una presunta detención comenzaron a circular. En el clip aparece Cass sentado en una camioneta rodeado de varios sujetos armados, algunos de ellos encapuchados, mientras se despide de los fans que se reunieron alrededor. Los primeros reportes indicaban que Cass habría sido arrestado, lo que causó las alarmas entre sus fanáticos. Incluso se rumoraba que podría tratarse de una especie de publicidad o alguna escena para un video. La cuenta Chamonic en Instagram reveló que la grabación se trató de una broma que Edwin decidió jugarle a sus fanáticos. La realidad es que el intérprete de Ya Súperame se subió a la patrulla de manera voluntaria e incluso señalan que tanto la camioneta como los sujetos formaban parte del equipo de seguridad de la agrupación, quienes trasladaron a Cass y a varios de sus compañeros hasta las puertas del hotel en el que se alojaban. Grupo Firme se presentó por primera vez en Honduras este 22 de julio de 2023.